A casi un año de que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó ante la Corte Suprema de Justicia recursos por inconstitucionalidad por la suspensión de su personería jurídica este martes, la doctora Vilma Núñez llevó ante dicho poder del Estado un impulso procesal para recibir repuesta del caso. Me presenté el día de hoy a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a gestionar la resolución, el fallo de los dos recursos de amparo y del recurso por inconstitucionalidad que tenemos interpuesto en relación a la cancelación de la personería jurídica del CENID organización jurídica sin fines de lucro del cual yo soy asociada y entonces mi comparecencia en la Corte fue en mi carácter de miembro asociado que tengo derecho a gestionar la resolución del recurso que en su oportunidad interpusimos todos los miembros del CENID. Sin embargo, inusualmente, porque prácticamente después de la persecución y exclusión de que hemos sido objeto de todas las instancias gubernamentales, era como el único espacio donde con algunas tardanzas aceptables nos dejaban entrar. Sin embargo, en esta ocasión, de una manera grosera y de una manera así inusual, los guardas que estaban en la seguridad, ¿a qué viene? ¿qué es lo que viene a hacer? Prácticamente querían que dijéramos hasta que decían los escritos. La Defensora de Derechos Humanos manifestó que de no tener una pronta repuesta recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, definitivamente nosotros vamos a seguir gestionando y vamos a seguir presionando porque si no, si nosotros no hemos ejercido nuestro derecho a reclamar que tenemos derecho a entrar a la Corte Suprema de Justicia cualquier instancia aquí, nos hubiéramos quedado allí sin ejercer ese derecho y lo vamos a seguir haciendo. Yo espero que no tengamos que volver a ir y espero que la Corte, como es su deber y su responsabilidad, resuelva los recursos porque ya están prácticamente, han caído en lo que se llama retardación de justicia. Y si ellos no resuelven de inmediato, ya nosotros estamos preparando la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2018, el Poder Legislativo retiró la personería jurídica a nueve ONGs, entre estas el CENID. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.